Breves estatales Los 10 municipios con más homicidios en Puebla concentraron el 42% del total de estos hechos delictivos ocurridos en la entidad durante el 2016, revela el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La mayoría de las demarcaciones en las que más asesinatos se denunciaron el año pasado son gobernadas por el Partido Acción Nacional o por personas afines a ese partido político. Mediante un mensaje presuntamente del cártel de Jalisco Nueva Generación que circula en redes sociales, se adjudicaría en el asesinato del piloto aviador sucedido en el puerto de Veracruz. El astre de la crisis petrolera sigue golpeando al empleo en Tabasco. Cifras del informe estadístico de la consulta dinámica o cubo de información del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que en un solo mes, en diciembre de 2016, fueron dados de baja en Tabasco 4.221 trabajadores. Y finalmente cuatro personas que fueron sorprendidas con un tracto camión con 30.000 litros de gasolina en la zona de Camarón y Autepec, la cual trasladarían a la ciudad de Oaxaca para descargar en cisternas clandestinas. Fueron arrestados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Turnados ante el fiscal de Salina Cruz, en tanto en la comunidad de San Mateo del Mar, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Dos personas fueron detenidas por la comunidad cuando tenían una pipa con 10 litros de gasolina robada y quedaron en libertad tras pagar una multa. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.